Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de la que se avecina errores, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina errores, ya se podría decir a una nueva entrega mensual de esta sección, puesto que ya después de ya este es el tercer vídeo, se ha convertido ya en una sección del canal, una sección de Play Game, gracias sobre todo a vuestro apoyo y sobre todo a vuestros comentarios y likes. El primer vídeo ahora mismo no sé en cuanto está, creo que está en más de 120.000 visitas y el segundo está en casi 10.000 visitas, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. En esta entrega vamos a comentaros los errores que nos ha dejado últimamente comunidadmontepinar.es que nos ha cedido y los últimos comentarios que nos dejasteis en la que se avecina errores en el primer vídeo. Debido a que ya se han acumulado muchos, no os he traído en este caso en este vídeo ningún error que nos dejasteis en el segundo, en el volumen número 2, pero no os preocupéis que en el de finales de septiembre lo tendréis. Así que sin más dilación, comenzamos. En el séptimo capítulo de la novena temporada, Dylan se intoxica por la mezcla tóxica que cae en la piscina. En el octavo capítulo de la novena temporada, lo podemos ver recuperado como si nada hubiera pasado y no se vuelve a mencionar lo ocurrido con él. En el cuarto capítulo de la octava temporada, Vicente dice que le han despertado de la siesta y Nines le dice a Maite que está listo el desayuno. ¿Se ha levantado tarde Maite o es que Vicente se echa una asistencia mañanera? No explicaron qué pasó con Esteso, el chihuahua de Estela, tampoco lo que ocurrió con la perra de Enrique, la cual compró para Berta y Antonio en el primer capítulo y se acabaron quedando. En el noveno capítulo de la séptima temporada, cuando Estela pierde el vídeo beta de Sembraga a fondo, Lola dice que debieron grabarla cuando la emitieron en cine de barrio, pero este programa lo llamaron en la cuarta temporada Pelis de Barrio para que no coincidiera con el nombre real del histórico programa de televisión española. En el tercer capítulo de la cuarta temporada, Estela pregunta si Javi está con Berta, pero ella sabía que se estaba acostando con Coque, algo que descubrió meses antes en el último capítulo de la tercera temporada. En el segundo capítulo de la séptima temporada, Fermín se muestra preocupado ante el doctor que atiende a Ursulita después de que este y Estela, en un descuido, acabaran enviando el carrito coche al agua. En ese momento Fermín dice, y mi nieta, ante el doctor, aunque posteriormente se hace pasar por el padre de Ursulita, a pesar de haberse identificado previamente como el abuelo de la misma. En el sexto capítulo de la novena temporada, La Chusa dice que estudió secretaría internacional y que el inglés es lo que había perdido. En este episodio dijo haber sido modelo, Coque que siempre fue toxicómana. No cuadran ambas historias, parece que el pasado de La Chusa da para varios episodios o para varios novelas de lujuria en el extra radio. En el octavo capítulo de la tercera temporada, Javi Pilla Estela hablando con el padre de Lola, hoy conocido como Fermín, para que le pase la pensión de que él creía que era la hija Munger. Pero, ¿por qué en el final de la cuarta temporada Lola cree que su padre es Bin Laden? ¿Y por qué Javi llegó a creer al principio que el actor que Estela contrató era el padre de Lola, así ella en plena conversación telefónica? Afirmó lo contrario mientras Javi lo escuchaba. En el octavo capítulo de la tercera temporada, cuando Antonio Recio prepara el cumpleaños de Berta, esta menciona que ha invitado a sus amigas de la plataforma contra los homosexuales, pero ella fue la primera en apoyar a su hijo. ¿Cómo es posible si estaba claramente en contra del colectivo? De hecho, su hijo era ya por aquel entonces gay abiertamente declarado ante sus padres y Berta lo aceptó. Antonio fue más reacio, pero acabó cediendo. En el segundo capítulo de la séptima temporada, en la estela en el que el bar se llena de espuma y todo sale en el exterior, se puede apreciar la tela que usan para tapar el bar debido a la espuma. Se deja ver el atrecho utilizado para tal fin. Cuando Antonio Recio recupera su casa en la quinta temporada, dice que lo que ha firmado Parrares se incluye como daño colateral, que éste sea socio del 3% de más riesgo recio. ¿Cómo es posible que se fuera de la empresa tiempo después, si era accionista de la misma y, en teoría, lo sigue siendo? En el undécimo capítulo de la primera temporada, cuando la policía entra en el segundo C y se encuentra a Coque, Maxi y a lo recio, Berta se está moviendo. Al siguiente segundo, Antonio mueve su brazo y Berta parece semidormida. Además, en ese estado, era lógico haber barajado la hipótesis que ellos mantenían, la que el moroso les había secuestrado encerrándoles en el piso en contra de su propia voluntad. La policía no barajó esa hipótesis porque, como dijo un agente, Antonio Recio, depende de quién llame denunciándoles, dando a entender que Germán Palomares, el moroso, es alguien importante. Eso sí, dinero no tiene. Qué bien que le embargaron el piso. Con locotillas que son los vecinos de Montepinar, llama mucho la atención que nunca, en ningún momento, ninguno de ellos consiguiera ver la cara del moroso. Sus amigos de la peña quinelística, a los que Germán robó el dinero del boleto de lotería premiado con 3 millones de euros, y se refugió en Montepinar, ellos deberían tener fotos del moroso con su cara, así que los vecinos conocen la cara del moroso, o deberían. En la segunda temporada, el fontanero loco que deja a la comunidad con un montón de agujeros en el mismo, que en el que, en el episodio tercero de la quinta, acaba quemando en casa de los Recio, y se tira por el balcón después de hacerle un exorcismo a Berta, siendo por este entonces un cura al que trae parrales, y según éste, tiene un programa nocturno en Telemadroño, dado que habla lenguas muertas, y entiende a Berta cuando, al fingir estar poseída, se inventa palabras. Por otro lado, tenemos a Leandro, el actor que Estela contrata para hacerse pasar por el padre de Lola, al que anunció Sensilini plus Triforte, aparece en la temporada 6 en el programa ficticio Dimes y Diretes al que Lola va, y en el que se destapa su embarazo. En la cuarta temporada, con la llegada del apagón analógico, los vecinos se quedan sin poder ver la televisión porque su antena no es compatible, sin embargo, se supone que la TDT ya la tenía en múltiples episodios previos, lo comentan, más aún tratándose, de un edificio construido en 2005-2006. En el propio episodio, en el primero de la cuarta, en Nochevieja de 2009, cuando Recio quita la antena, esta es la TDT. Es más, él mismo evade el programa ante los vecinos, alegando que él no ve la tele, pero tiene una antena parabólica desde la segunda temporada, así que no es que no es que la vea, es que paga por verla. Se supone que no se pierde Inter Economía, o eso dice varias temporadas después. Finalmente, en el segundo episodio de la tercera temporada, Berta dice que ella y Medio Instituto iban detrás de Antonio, pero él ha indicado en diversas ocasiones que sufrió el acoso de sus compañeros en el colegio. Lo superó en el instituto, tanto como para enamorar a Berta y dejar coladas a las chicas de clase, bueno, y que según las declaraciones de Berta, conoció a Antonio de pequeño, antes que a Hilario, el de los cementos, y los demás elementos. Bueno, estos son los errores que nos ha dejado comunidadmontepinar.es, muchísimas gracias. Vamos ahora, en este caso, con algunos de los errores que nos habéis dejado nuevos en el primer vídeo de la que se avecina errores. Como ya os he dicho, en próximos vídeos intentaré traer todos y cada uno de los buenos comentarios y errores que nos vais dejando. Vamos ahora con un error de Iván Sánchez. Otro error es cuando Álvaro se va a casar con Jaquín. Berta le dice que alto estás y él le dice que no crece más, y debe medir unos 65. Pero cuando Álvaro pasa a ser alba, mide por lo menos un 80, y dudo que haya crecido 15 centímetros por las hormonas, ya que no es el mismo actor, pero podrían haber cogido uno más parecido a altura. Sí que es verdad que eso en cuestión de altura es un error. Vamos con Ketty M.B.A. También se nota que en el sexto capítulo de la octava temporada, en el reencuentro de Rebeca, Judit y sus antiguos compañeros de instituto. En el momento en el que quieren hacer un trío con el hijo de Juan Fran y les interrumpe la llegada de sus padres, se puede ver cómo el muchacho se pone la camisa, pero dos segundos después no la lleva y se la está poniendo de nuevo. O sea, que pone la misma camisa dos veces. Eso es un problema de récord. Vamos ahora con un error de JuanCP22. Hola a un fallo notable que vi en la temporada 9. En este capítulo Alba y Tedoro se conocen, y cuando Alba intenta arrancar el camión no puede porque el embrague está duro. Esto lo hace ya que al ser una chica y hormonal se pierde fuerza. Sin embargo, en otros capítulos podemos ver cómo usa su fuerza sin querer diciendo que no la controla. Este error la verdad ha gustado muchísimo, concretamente cuando estoy haciendo este vídeo. 32 likes en este comentario, porque es un error la verdad bastante bueno. Vamos ahora con Michael Sena21 en el capítulo en el que Antonio Recio libera a la serpiente de Fran, Javier y Enrique cuando terminan de taponar el bate de Raquel con un pollo. Enrique comenta que ya solo faltan 18 años por taponar, cuando la comunidad tiene solo 10 viviendas y los duplex son los únicos que tienen doble baño, 12 en total. Por lo que ahí hay más baños de más. Vamos con un error de Trexur R3RCG. Yo tengo un fallo donde están las piscinas medianas y pequeñas que les encargaron los albañiles en el episodio que se hicieron pasar por un hotel con unos guiri. Es cierto, los albañiles crearon las piscinas, por lo cual luego pasó la factura y esas piscinas luego no aparecen en la novena temporada. Vamos con un comentario de Pablo Beard. Hay otro error y es que cuando Alba está hablando con su madre sobre una vecina con la que ha tenido relaciones lésbicas le dice que es Araceli y Alba le dice que no la conoce, pero que seguro que es mejor que Antonio, cuando sí la tendría que conocer teniendo en cuenta que cuando era amigo de Fran de pequeño se quedó a dormir en su casa y la conoció, eso es cierto. Vamos ahora con David Toro en la cuarta temporada cuando la que se avecina se apunta al campeonato de fútbol y la Kuki se queda con el piso de Judith y dice que Amador le convirtió en la Kuki, pero en la segunda temporada cuando viene su exnovio Suso dice que él antes era el Kuki, también. Es decir, dice que Amador la convirtió en la Kuki pero a su ex Maite le llamaba Kuki, o sea que no le hizo la Kuki. Vamos ahora con el último de Monkey y de Luffy, me han faltado dos errores, no recuerdo si era la primera o segunda temporada pero hay un capítulo en el que compite en una carrera de Scalectri, Sergio y Javi y Amador y Antonio, pero Javi le hacía la espalda a Lola, lo cual consideraba aquello algo infantil. Una de las veces que Lola les pilló, Javi se esconde dentro del cubo de basura que hay entre el ático y el ascensor, sin embargo en temporadas posteriores a esa puerta es como una escalera para llegar al tejado donde montan el huerto ecológico, es un cuarto de basuras que luego se convirtió en escalera. Bueno chicos, hasta aquí los errores de esa tercera entrega, de los errores de la que se avecina, nos veremos a finales de septiembre con la cuarta entrega, así que no te lo puedes perder, dale a la campanita que hay lado, suscribir para que no te pierdas ninguna entrega de la que se avecina, errores de la serie aquí en Play Again. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.